Ciudad de México, debate entre los candidatos a la dirigencia nacional del PAN, Marco Cortés y Manuel Gómez Morín, que se realizará en la seta del partido. ¿Cómo será? Cada candidato tendrá una presentación. Después la moderadora, Elisa Lanis, hará cuatro preguntas sobre el PAN y su vida interna. En el segundo bloque, los abanderados contestarán las preguntas que formule la militancia a través de las redes sociales. En el tercer bloque, Cortés y Gómez Morín responderán a los cuestionamientos que hará la moderadora, sobre el PAN como la voz de todos. Finalmente, cada candidato dará un mensaje de cierre. Te puede interesar, PAN llama a militantes a no participar en consulta del NAICM. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!